Hola, buenos días a todos. Hoy os voy a grabar este pequeño vídeo para que veáis un poco el funcionamiento de este secador de pelo de la marca Remington de gama profesional. Si os fijáis ya lo he sacado todo de la caja. La caja, si miráis las fotos de la review, pues es espectacular. Viene súper bien presentado con todo lujo de detalles. Pero como la caja era muy grande, pues ya lo he sacado todo para que lo podamos ver perfectamente sin tener que andar armando mucho. Bueno, como veis el contenido es sencillo. Viene un manual de instrucciones en varios idiomas, entre los que se incluye el castellano. Viene un difusor y viene dos boquillas concentradoras de aire de distintos tamaños. Y luego viene ya lo que sería el secador. El secador tiene el cable bastante largo. Luego os pongo en la review las medidas. Está fabricado totalmente en plástico rígido. La rejilla esta es desmontable para poderlo limpiar. Y si os fijáis viene con un gancho para poderlo colgar, por si nos interesa. Y los distintos elementos de control los tenemos aquí en el mango. Tenemos tres botones. Este de aquí, el gatillo, que si os fijáis tiene tres posiciones. La de arriba fría, la de en medio intermedia y la de abajo turbo. ¿Vale? El aire caliente solo sale en estas dos últimas posiciones. En la primera del aire frío, no sale. Y luego tenemos estos tres botones. No sé si lo veis. El primero son las velocidades 0, 1 y 2. Y el siguiente son las temperaturas. La más baja, la intermedia y la más alta. Y bueno, ahora lo voy a poner en funcionamiento para que escuchéis los 2200 vatios de potencia, que la verdad es que se nota. Pero claro, lógicamente lo vais a escuchar, pero entonces al que no vais a escuchar es a mí. Vamos a acercar aquí un enchufe que tengo y voy a conectarlo. Entonces, como os decía, vamos a ponerlo. Sería la velocidad, esa sería la velocidad más baja. Aquí podríamos pasar aire frío, intermedio y aire caliente, que sería la función turbo. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos regular las temperaturas entre la más baja, intermedia, la más alta. Y voy a ponerlo en la velocidad más potente. Y bueno, poco más que añadir. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Un saludo y hasta otra.